al bots arco iris llegarán los cuatro equipos del desafío de voz en esta prueba de aire a darla toda hay algo que se nota y es que varios equipos tendrán muchas caídas no sabemos de quién será pero vemos a las chicas de omega bastante preocupadas también vemos cuando andrea les dice que pueden pagar el arriendo pero el caso de omega es bastante complicado porque no tienen ni un peso así que si pierden les toca irse de una para playa baja este capítulo estará cargado de muchas emociones hemos visto cómo ha evolucionado el juego vimos una primera victoria de gama que es el único equipo diferente alfa que ha ganado así las cosas la prueba de hoy definirá dónde quedarán ubicados todos los desafiantes será que gama vuelve otra vez a su casa ustedes qué opinan de esto déjenmelo por supuesto saber en los comentarios